¿Para qué me cañas de esa forma? Si yo que pensé que te morías por besarme Y ahora solo dices que solo sos míos Y yo solo aquí esperando en mi cuarto ¿Pero ya para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Igual algo estabas esperando Y yo sin poder decirte que te quiero tanto Ahora por ni siquiera voltear a verte el retrato Porque tú sabes que yo estoy aquí Esperando por ti Igual todo bien Igual ando prendido de esta otea Ando aquí yo solo agarrando la pena Todo para olvidarte Todo para olvidarte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video